Bienvenidos a Ciencia y Educación en un minuto. En esta ocasión conocerás un poco más sobre el Museo Nacional de Arte, la cual es una gran obra arquitectónica. En la fachada del recinto se encuentra la Plaza Manuel Tolzá y la estatua ecuestre de Carlos IV, ambos símbolos de la modernización en la época de Porfirio Díaz. En el vestíbulo verás una escalera de hierro y bronce. Y en el techo del salón de recepciones podrás apreciar la increíble pintura oval El Progreso, de Carlos Copedé. Visita este emblemático museo ubicado en Tacuba 8, Colonia Centro, abierto de martes a domingo de 10 a 18 horas. Esto fue Ciencia y Educación en un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias!